A nivel de absorción, el calcio lo vamos a asimilar de dos formas. A través del duodeno y del yeyuno, gracias a la vitamina D3, se va a asimilar de forma más activa y luego hay una forma de asimilación pasiva que se va a hacer a lo largo del intestino y es completamente independiente a la vitamina D. Entonces, bueno, ahí para que entendáis un poquito la importancia o un poco la asimilación. Entonces, el calcio solo se absorbe si está en una forma hidrosoluble, por eso os comenté antes las, digamos, las composiciones o las formulaciones del calcio que no es muy hidrosoluble, etc. Y esto es importante porque si no se asimila, pues se puede precipitar y provocar más problemas. Entonces, dentro de lo que es el tema de absorción, hemos visto que la vitamina D, por ejemplo, incluso un pH ácido y la lactosa favorecen su asimilación. Lógicamente también va a haber otros nutrientes, como por ejemplo el zinc, el manganeso, el propio magnesio, aunque sea antagónico, también va a venir bien, el potasio nos va a venir también bien. Pero sí es cierto que, bueno, vitamina D, zinc, magnesio y manganeso nos van a ir ayudando. Obviamente, lo contrario. Como veis ahí, carencias de vitamina D o incluso, pues, oxagratos, el ácido usálico, va a impedir que el calcio se asimile de forma correcta o de forma adecuada. Entonces, cuando hay excesos de calcio, principalmente, se deberían de eliminar de forma correcta a través de las heces y a través de la orina. Obviamente, si no se está haciendo eso bien o si se tiene, por ejemplo, intestino permeable, pues se va a asimilar, digamos, o van a penetrar en el organismo moléculas, pues, un poquito más grandes. Y si tenemos un problema renal o no estamos haciendo las funciones correctas, pues es cuando vienen los temas de cálculos, etc.